Pues chicos, nos vamos a preparar para la comuna Vale, ya he puesto todos los bancos de trabajo a funcionar Y nos vamos a preparar para la comuna Este AK, bueno si, habrá que llevarse AK Habrá que llevarse algo así, vamos a ver que armas nos podemos llevar Lo primero, esto para el primer evento Vale, esto ahora lo vemos El por qué llevo cada ropa y cada cosa Vale, armas cuerpo a cuerpo Si tenemos alguna tubería o algo así nos sirve Pero nos vamos a llevar machetes también Vale, katana lo dejo para el evento de la granja Vale Machetitos y tuberías sería casi lo mejor Con una tubería, por si acaso Y estos tres machetes De sobra, con eso nos tiene que dar de sobra Mira, hay una tubería peor Esta tubería tiene que llegar Yo creo que tiene que llegar, no hay mucha Si, porque Para las dos primeras oleadas, es que la tercera ya no vamos a poner Machete y pistola o algo así Ahora, nos tenemos que llevar pistolas Por ejemplo Cuatro Nos vamos a llevar Un AK Vamos a llevar No, este no, que este es el de lanzagranadas Lo reconozco perfectamente Nos vamos a llevar dos AKs Si tengo lanzagranadas No llamo granadas, mejor La lanzagranada la voy a dejar para las oleadas Que me gusta más Nos vamos a llevar granadas, yo creo La granada la podemos hacer bien Vale, que tened cuidado Con lanzagranadas se hace más fácil Pero, pero bien Pilla esto, que esto no lo hemos pillado A ver si suerte nos da cobre No caerás a breva, pero Bausita Tengo bausita aquí Vale Y Nos tenemos que llevar Botiquines Comida Lo que tengas Si tienes esto Esto Y agua Me da igual Vale, en teoría Se me ha olvidado algo Yo creo que no Hay que dejar estos inhaladores A ver si lo voy gastando también Que esos inhaladores son para curarse también Vamos a modificar las armas Y los trae El AK No sé si llevarme otro Ah, llevo dos Llevo dos Llevo dos Con dos me tiene que sobrar Con dos me tiene que sobrar Que además No sabemos si vamos a hacer el evento entero Ya sabéis que El evento de Marcus y tal Hay que hacerlo entero O yo creo que merece la pena hacerlo entero Pero los otros eventos Yo hago las dos primeras Este no tendrá lanzarradas Si no tiene lanzarradas Si, claro Pero Ah, vale Porque le estás quitando esa Nada, mejor la del cuchillo Mejor la del cuchillo Es que a mí me falta No sé cuál me falta Del lanzarrado No sé cuál es la modificación que me falta Me falta una morada Pero no me acuerdo cuál es Vale Perfecto Con esto Y un bizcocho Hasta mañana a las 8 Ah, lo de los perros De los perros No se le he metido comida a los perros Hoy he entrado aquí en el juego Con apestor Pero no se le había comido a los perros Ah, lo de los perros Que ya se me había olvidado Ahora sí podemos hacer crecer perros Cruzarlos Y a tope A tope de todo Bueno, pues entonces vamos a hacer comida seca Si hay comida Hay perros para hacer crecer Comida seca Le metemos una de comida seca ahí Seca, seca Como Como alguna almeja A ver Esto por aquí Siempre en teoría ayuda A que suban de nivel Vale, perdón Ayuda a que puedan subir de nivel Voy a ver si tengo alguno de ingenioso Los tengo aquí puestos ya Los de ingenioso yo creo A ver si me queda algún ingenioso por aquí No, es el líder Este el líder Este nada Creo que los ingeniosos los tengo puestos ahí ya Vale, los perros con habilidad de ingenioso Vale, que te dan ahí un porcentaje de Para subir de nivel Si estás recién, Diego ¿Por qué me han actualizado? ¿No salía con esta temporada? Lucas, no En principio no había ningún tipo de confirmación Que perros salí con esta temporada Era una suposición Pero confirmación en ningún momento Le voy a tener un pavo también No me gusta que tengan comida sola Que les puede sentar mal Un pavito Ahora vamos viendo Vale, y ahora ya vamos a hacer crecer a estos Tenemos algún perro que puede subir a nivel 4 ¡Ojo! Podría ser el día hoy que consigamos el amigo leal Chan, chan, chan No Líder al 1 Venga, que este es tigre además Tigresa Tigresa Nada Tigresa Nada Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, báilalo Ingenioso al 1,25 Bueno, este mira, por lo menos ¿Era este? ¿Cuál era? Este No Joder, ¿cuál era el ingenioso? Este Ahí Teoría nos da más probabilidades Pero claro, que esto ya te digo yo Que funciona regular Vale, este es nivel 2 Así que este nada Subirlo así Lola Vale Pues esto es lo que hay de momento ¿Vale? Esto es lo que hay Eh Hay que ver si tenemos algún perro más en el buzón Porque caben todavía Esto creo que está en otros, ¿no? 8 cachorros de pasto Los que haya los vamos a sacar todos Y el cachorro de pasto del elite también Ah, mierda, que estoy lleno en el inventario Joder, casi no puedo sacar nada, tú Ah, por la mierda de los pavos aquí La virgen santa Nada, pues ya los pavos mételos todos ¿Para cuánto dan los pavos estos? Mételos pavos ahí Jate de líos ¿A qué los quieren los pavos? Ah, adentro 7 horas, venga Y habrá que meterle más seguramente Saca perros ahí, hombre Saca perros ¿A qué los quieres aquí? Venga, todos para adentro Que crezcan, que crezcan Bueno, pues primer intento, chicos No ha habido suerte Aldo Esto le pongo que es nivel 3 para saberlo Aunque dais un poco igual Porque yo iba a hacer crecer todo, pero Pero bueno Para saberlo El que no le ponga un hombre es porque es nivel 1 Flappy, bandido ¿Van a salir también alguna hembra o solo machos? Bueno, 3 y 1 ¿Cabe más? ¿Cabe más, no? Mira, ahí ha crecido uno Este rayo Rayo McQueen Bien provisto Bueno, a ver qué podemos cruzar primero Antes de sacar más Que habrán más todavía Vale Este tiene líder al 1 Que no lo voy a mantener Un líder al 1 no lo voy a mantener Vale, pues si me sale amigo leal Pues que salga lo que sea No lo voy a mantener líder al 1 Vale Cruzamos estos Y ya está Me da igual Si líder luego irán saliendo perros con líder Eso no es mucho problema Líder al 1 es un poco roñas No heredo nada A ver si suerte y sale el líder al 5 O sale amigo leal O sale lo que sea No heredo rango Lo que si heredo es el color de la madre ¿Vale? Lo que no tengo es perros nivel 3 machos, tío 3-4 Con mi cuenta principal al revés Todos los perros nivel 3 que tengo son los machos 3-4 Vale Envío a la casita de perros ¿Veis? Nivel 3 solo hembras ahí Vale Nivel 1 Hay uno Brisa Mira, además es hembra Que veo ahí perros machos a nivel 2 Vale, pues creo que no puedo cruzar nada más Vale Perros nivel 3 nada Perros nivel 4 Nada Perros nivel 1 Nada Y no hay perros nivel 2 Vale Ahí está No hay perros nivel 2 Pues eso es todo lo que se puede cruzar de momento Y Nos caben 2-3 Tres más Lo que quepa En el buzón no nos En el buzón no nos está ayudando en nada Que vayan por adentro Que además como le vamos a meter bien de comida Que vayan creciendo Lulu Guise moi Terry Otra perrita No venía bien Bien Perla Perfecto Vale, ahora sí que está lleno, ¿no? Y esto es lo que hay que hacer, chicos Para conseguir a mi colega esto hay que hacer Y luego tener un poco de suerte Y ya está Pero cruzar perros Cruzar perros ahí Hasta el infinito Y más allá ¿Por qué solo tengo 5 latas? Por algún motivo desconocido ¿Cómo está este cadáver? Venga, come y bebe Que tenemos bastante comida ahora Pero Ya va a tener 20 latas Buenas tardes chicha ¿Cómo va todo? Espero genial y cada vez mejor Un saludito Y con muchas ganas Por los nuevos eventos Gracias Un besito enorme Maber Todo bien, tío Gracias por preguntar Un abracete enorme Muchas, muchas gracias Titán Un abrazo gigante Esto está en horroña Bueno, en el cadáver no cabe A ver Hay que dejarlo por ahí Mil gracias Maber, tío Muchísimas, muchísimas gracias Titán Un abrazo gigante Gracias por el apoyo, tío Muchísimas, muchísimas Gracias Titán Besete enorme Enorme, enorme, enorme A ver Tenemos que guardar Esto Ropa Zanahorias La ropa de abierto aquí Ya la colocará el chicha al futuro O el apestro del futuro Uno de dos Y esto Que Para ir reciclando Voy a ir sacando Titania A ver si la puedo reciclar Para Titania también En mi idea Esta temporada es un pelín más corta Zay Pues la temporada dura 21 días Que es lo que duran las temporadas Las temporadas en teoría Tenían que durar 21 días Lo que pasa es que hay temporadas Que por lo que sea Le ponen más tiempo ¿Vale? Pero el tiempo de las temporadas Deberían durar 21 días Tres semanas Es el tiempo que deberían durar las temporadas O sea que hay muchas temporadas luego Que duran más Si te recomiendas que hagas la ranja Espero mañana Para hacerla dos veces Durante el fin de semana Hombre Es mejor que la hagan mañana Dos Mejor que la hagan mañana Que tienen la ventaja De que las katanas Te van a hacer mucho más daño Un abrazo enorme de Maver Tío Muchas gracias Chicha ¿Cómo se consiguen pavos? ¿Se te van? Pues O en saqueos O matándolos En las zonas de farmeo En zonas amarillas En zonas rojas ¿Por qué los pueden matar? No Yo hice cositas Y no me actualizo solo Ya perdí puntos en vano Yo hice cositas Y no me actualizo solo Ya perdí puntos en vano No te he entendido exactamente A qué te refieres Maver Yo hice cositas Y no me actualizo solo Ah Que no te ha actualizado Y no te ha ganado No has ganado puntos de temporada Vale Vale Bueno Te has dado cuenta pronto Maver Hubiera sido peor darte cuenta Dentro de tres días Maver No pasa nada Un abrazo Maver Muchas muchas gracias Titán Besito enorme Aquí es que he venido hoy Y he dejado aquí un cadáver Vale Yo esta mañana Reinicé la zona Y he dejado aquí un cadáver Hola chicha Ayer me tuve que ir Porque se fue la luz en mi casa Pues gracias por volver Y me imagino que habrá vuelto La luz en tu casa Claro que si A ver Por partes Gracias Maver Titán Un besito Gracias tío Por los vetazos Por los vetazos Y gracias por el apoyo Titán Muchísimas muchísimas gracias Y ya sabes Actualizar Titán Actualizar A mi tampoco me salía hoy La actualización He actualizado Y ya me ha salido Gracias Maver Y gracias Yiyus Gracias por los vetazos Gracias por el apoyo Titán Y gracias por volver Tío Me imagino que has vuelto tú Y habrá vuelto la luz Claro que si Hágase la luz Y aquí estoy yo Vale Uy esto no lo he reiniciado hoy tío He llegado aquí Y no he reiniciado el evento Me he metido aquí Y no habrá No habrá empezado a contar En las 24 horas Que bobo soy Me he metido Para que empezara a contar En las 24 horas Y no Y no verdad Y no ha sido así verdad Efectivamente Que bobo Que bobo Que bobo Y mira que he llegado hoy todo Que de ahí está un cadáver Si es que la vida La vida es así La vida es así Vale pues tubería Y no se que A ver que tienen de aquí O menos daño de armas Cuerpo a cuerpo tío No me lo creo Ladrones Ladrones Que mala suerte Cuanto de machete Machete y pistola Machete y pistola Que mala suerte tío De verdad Con el pobre apestor Gentuza Voy a pillar curación La curación siempre viene bien Luego siempre nos falta Joder Me ha tocado casi De las peores Ahí va Que no me he puesto Mierda Si es que Mentre que tienes mala suerte Que la lías Es que madre mía Con esto De darle 3 golpes A darle 5 Ojo Y encima No había puesto sigilo Y no he podido dar Golpe triple Al principio Gastas un poquito más Que le vamos a hacer La vida Adiós la pechera Vale No si Oye pechera Solo he traído esta Como he calculado yo Uy la ropa Yo he calculado Aquí hay cosas Que he calculado mal Que le vamos a hacer La vida Machete nos va a dar A ver Ya veremos A ver Pues si que hemos empezado Bien con el Borre Pestor La virgen Vale Una sierrecita Me vale Más daño Los enemigos Perfecto Parasito Creo que aún no regresa Estoy en casa De una tía Pero le veo El lado bueno Al último Pude comprar el pase A muy poco De terminar Y termine En nivel 126 Bien 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 Muy bien Muy bien Para que se acumulan muchos Me va a salir algún tonto aquí Y la vamos a liar Y la vamos a liar Giyu Creo que cuando regresas Estoy en casa de la tía Pero lo veo Bueno Si hombre Muy bien Muy bien Si señor Si señor Muy bien Nivel 126 Está de maravilla Pues enhorabona Giyu Citán Un abrazo Muchas gracias Tío por el apoyo Un abrazo gigante Merece la pena Esto por un casco Suat Ojo Que recompensa Más mala Tío Que pensáis Chicos Merece la pena Gastar aquí Media pistola Y medio machete Por un casco Suat Es que encima Si fuera el buzón Si fuera el buzón Es lo de siempre Tenemos 21 días Y los puntos de temporada Si Lo voy a pillar Casi por los puntos de temporada Porque estamos muy pronto No sé cómo voy a andar Al final de Por la recompensa No lo vale Por la recompensa No lo vale Pero estamos muy pronto Todavía en la temporada Y Apestor puede tener problemas Para llegar a nivel 60 Vale Con Apestor no juego tanto Como con mi cuenta principal Y la recompensa No lo vale Pero Estando tan pronto La temporada Ha sido el primer día Y siendo una temporada De más Que tenemos el tiempo justo Que tenemos 21 días Que no es como otras temporadas Que hemos tenido 27 O 28 días Vale Lo voy a pillar por los puntos Que no son muchísimos Pero No merece mucho la pena O sea Está claro que merecer la pena No merece mucho la pena Eso está clarísimo Pero Lo tengo que pillar Por los puntos Y eso Lo tengo que pillar Un casco Desde luego Es una basura Pero bueno Pero que le vamos a hacer La vida es así La vida es así Que la voy a hacer yo Bien Ese si le ha caído Golpe triple Me ha dado tiempo No se gasta mucho Pero Cierto que Joder Me ha salido La de que se cura La de que resucita La de su prima La del pueblo Madre mía 600 puntitos Bueno Mira el casco Te lo mejora Casco que hablar 600 puntitos De temporada Bien Yo creo que me voy a hacer Primero el de Otis Porque no me he dado cuenta Y pechera No me he traído Nada más que esta Tenía traído una extra Si luego quiera Por una pechera Vamos a por una pechera Es que no me he dado ni cuenta La ropa esa Se puede quedar ahí Y ya la vamos gastando Y ya la vamos gastando Mira las vendas Que me han dado Las vendas Que me han dado Vale Aquí siempre hay pistola Nunca os pongáis ahí Aquí no os pongáis Al más cuerpo Que es por la de Otis Ladrones 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 El nivel 60 Apesto no gana nada ¿Qué pasa? ¿Que no hay recompensa El nivel 60? A ver Ahí va ¿Y qué sentido tiene Llegar? Bueno pues A nivel 59 Pase gratis Joder Que desprovisto Están los últimos niveles ¿No? Del pase gratis La Virgen Santa Que desprovisto Están macho Que desprovisto Están Bueno Las cajitas estas Mira un C4 Joder un C4 nomás Que poco Bueno A la otra señal De esta Tío yo de verdad Eso va al buzón Yo eso no saco nada No saco nada Si el pase gratis Esta temporada Trae como menos cosas ¿Verdad? Un poquito menos cosas Y trae más cosas El pase premium Bueno si Llegar al nivel 60 No va a ser la locura No va a ser la locura Si el pase gratis Está un poco más flojera Tampoco hay monedas Tío Esta temporada Ni monedas Ni raciones Pero bueno Veremos a ver Que No Ni monedas Ni raciones Tenemos esta temporada Nos toca sufrir Nos toca sufrir Si si La versión gratis Está más pobre Sigue siendo gratis Pero es pobre Es gratis ¿Cuántas minas Pueden dar por caja? Maber Pues hombre Lo pone ahí bien claro Maber A ver Hay un 3 Debajo de la Maber A ver No es que me considere Yo un experto En matemáticas Maber Pero Debajo Debajo de la mina Hay un 3 Yo no soy un experto Pues así empezamos La ropa se nos va a romper Pero así la vamos Así la vamos soltando Comida Que siempre viene bien Más daño Bueno Ostras Ahora si el sprint Me la estoy poniendo al revés Tío El sigilo Cuando es sprint Y el sprint cuando es sigilo Vaya Vaya Tres minas es bastante Tres minas es bastante Corred Corred Que llegamos Además si morir No me hace falta A la esquina Ya nos quedamos aquí Nos quedamos aquí Y pillamos este Aquí me rompen la pechera Ya seguro Ahí Vale La pechera aquí Pecho descubierto Vamos Poco me están pegando Poco me están pegando Vamos Venid Venid Guapos Venid Vas a llegar tía Llegas aquí Corre 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 Me han tocado casi Fijad el casco Me han debido dar un golpe O dos Nada más En todo el Calamotar pantalos Se hace super bien Sobre todo las primeras Sobre todo las primeras A ver Hay que colocarse ya Porque aquí sí que puede haber Ya jaleos Nos ponemos pistola Nos ponemos granadas Vale Ese casco Me lo voy a dejar Yo espero que no me maten Espero que no me maten Aunque lo podía dejar para el otro evento Pero Vamos a dejar aquí Esperemos que no nos maten Tenemos pistola y granadas Por si nos hicieran falta Vale Veremos a ver Aquí ya sí que a lo mejor hace falta usar un poquito más Vale Este evento Veis la segunda puede que no sea rentable Pero hay que ver la tercera Vale Yo os recomiendo que siempre hagáis Tanto de Sofía como de Otis Las dos primeras Porque así vemos la recompensa de la tercera Que la recompensa de la tercera es buena La hacemos Que no es buena Pues no la hacemos Y ya está 70 de Acero y 11 C4 Para mí lo más valioso De las cajas de temporada Que me saque 70 de Acero y 11 C4 Hombre está muy bien 70 de Acero y 11 C4 Es una barbaridad Es una barbaridad Y 70 de Acero fíjate Un montón Yo no las he abierto todavía Lo que pasa es que tú tienes muchas más cajas que yo Enhorabuena Enhorabuena Mucho Acero y mucho C4 Eso viene súper bien Son de los objetos más valiosos que puedes conseguir Así que Enhorabuena Gibius Tío Gracias por los bitazos Y enhorabuena por haberlo hecho también Durante la temporada Y haberte llevado tan buenas recompensas Claro que sí Un abrazo Un abrazo enorme Titán Muchas muchas gracias A ver de aquí Casi estoy por pillarme la comida de perro esta Por si Para seguir intentando conseguir el amigo leal Una parte de motor Me voy a pillar esto Que de momento ahora El amigo leal es uno de los objetivos Así que Tampoco es que Ya lo veis que a veces Yo creo que ni funciona ni nada La comida esa Yo creo que la comida esa Funciona regular Funciona regular Venga rápido Rápido Que os quedáis sin Os quedáis sin vuestra relación de bombita Venga venida a esta Vale Vale a la esquina No me voy Porque ya han muerto todos los flacos Así que me vengo mejor a esta Plota aquella Y nosotros a esta Vale Si os sabéis la secuencia Vais a hacer este evento Mucho más fácil Vale Saberse la secuencia Es importantísima Vale Vamos a este Fijaos que diferencia Saberse la secuencia No Vale Cae esa Y ahora cae esta Vale Ahí Llegan un poco Al árbol Vale Rápido chicos Que no llegáis Venga Al árbol Aquí a la esquina Que con suerte Llega algún gordo Los gordos es que a esta esquina No llegan tío Nos vamos a la otra Nos vamos a la otra Que a esa esquina no llegan Mejor que se vengan aquí Que además aquí tienen dos seguidas Aquí hay dos bombas seguidas Esta bomba Y la otra Y ya el que no llegue a tiros El que no llegue a tiros en el pecho Vale Porque aquí ya no creo que vayamos a llegar Bueno tenemos aquí Tenemos una bomba todavía Esta bomba Y ya Ahora si que si A tiros ya Ya nos queda nada más Pero ya lo que queda Fijaos Cuatro tiritos y fuera Súper fácil Vale Si os Este evento Lo más importante Es saberse la secuencia De las bombas Si lo sabéis Y hombre Llevar una buena bota Se ayuda un montón Está claro Pero que con una bota Swat se hace también Te pegan más Te tienes que curar más Pero se hace igual Aquí no lo vamos a hacer Este no lo hacemos ya Vale No nos merece la pena Aquí si que Va a haber que gastar Es que es una basura Es que si me dieran Aunque sea Un arma de fuego Me lo pensaba Porque entre un arma de fuego Y unos puntitos Vale Pero los compuestos de carbono Ahora mismo son basura ya O sea este objeto ya Antes era super valioso Y ahora ya es basura Esto igual Los fragmentos O sea no quiero nada de esto Reclamamos recompensa Llego bastantes puntitos Y ya está No quiero nada más Que además así Ahorramos bota del pantano Para Para otros días ¿Cuánto dura esto? ¿Cuánto dura la comuna? Por cierto Dura cuatro días más Cuatro días más Tenemos bastantes días Para sacar ahí a tope Hoy tica hoy toca Pim pam Toma la casito Pim pam Toma la casito Litum litus Un abrazo de titán Muchas muchas gracias tío Gracias por pasarte Un abrazo enorme Uy que no hemos hablado Con este señor Gracias tío Gracias por esos 23 mesazos ya Casi casi dos añitos Un abrazo enorme titán Besazo y muchas muchas gracias tío Gracias por el apoyo Algún consejito parado Y si el Berserke se me la lía Y me da un taponazo Me envía a casa Tengo un vídeo sobre ello En Youtube Zaira Lo mejor es que te veas el vídeo O que veas lo que hago en los directos Si el Berserke te pega Pues no te acerques al Berserke O sea que Es lo que hay Es lo que hay Ahora me cambio la ropa No os preocupéis Que quiero ver primero que Quiero ver que de ventaja hay No os preocupéis No llevo casco Llevo la ropa del pantano No os preocupéis No os preocupéis Te pongo nervioso Guapo Eh guapetón Te estoy poniendo nervioso A lo mejor A lo mejor está pensando Que es tan nervioso Eh Ha sacado un hacha Y me mata Me clava el hacha en la cabeza Está nervioso Voy a dar vueltas En sentido contrario Quiero ver primero que da Buenas tardes Esparta tío Abrecate Vale Nos aumenta el daño También es importante saberlo Vale Mientras que están estas botas No están muy allá Lo malo es esta pechera Tío Que me he traído solo esa No me da cuenta Que no me ha dado ni cuenta Vale Vamos a empezar con machete A ver si suerte Vale Pero nos preparamos ahí Pistola esto Y granada Vale Esto hay que dejarlo siempre preparado Las armas de fuego y tal Las armas estas Quita las de aquí Quita las de mi vista Vale A ver si lo podemos hacer bien Vale No la liamos Vale Chapitas estas no están mal Siete chapitas Me valen Me sirven Venga Uy va Que ha metido crítico No me da cuenta Otro crítico Otro crítico más Ha pegado tres críticos Seguido Venga hombre Policía Joder El primero me lo he comido yo No me he dado cuenta Pero los otros Sé que ha sido crítico Para matarle Dale 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 otra No otro crítico más Hijo de una llena Me la está liando eh Joder Le está metiendo crítico A todo Si ahora Malsanos aquí Venga Uy chaval No te voy a botas Pues si que hemos empezado bien Hemos empezado bien el primero La virgen No llegamos eh Si lo malo Que no me cambie de objetivos Eso es lo peor Joder mucho Muchísimo lobo malsano De más eh Ladrones Ladrones Cantidad de lobo malsanos Cantidad de lobo malsanos Tío Diez No me la ha robado tío Ah no no Lo he matado yo Lo he matado yo Ah no Si vale No espera Ahí está Joder chaval Venga críticos eh Uno detrás de otro Pipa Toma la casita Mamma mía Gracias litus litus Tío Gracias muchas gracias por esos 23 mesados De verdad que eres un titán Que se agradece muchísimo 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 Vale Mira siete de estas Hoy va a ser día de Día de cosas del Del especialista Vale Aquí ya si que Vale Nos ponemos machete Pero Nos ponemos pistolita Y Nos dejamos aquí El AK Y esto Ostras Pechera no tenemos tío Pechera quise una por una pechera A ver Podemos intentar aguantar esta Sin pechera Y si la última hiciera falta Buenas tardes chicha Y gente guapa del chat Como va la tarde Yo he terminado todos mis quehaceres Y ahora a disfrutar el directo Claro que si Wilche Como debe ser Primero la obligación Y luego la devoción Como siempre Si señor titán Muy bien Mi madre Mi madre estaría orgullosa de ti Mi madre estaría orgullosa de ti Que siempre me ha dicho mi madre Primero la obligación Y luego la devoción Si señor Un besazo enorme Rabina Villich Hasta luego titán Gracias Wilche Tío un abracete Un chera por lo invitado Gracias por pasarte Y un besazo gigante Vale me la voy a jugar sin pechera Vale me la voy a jugar sin pechera Porque lo que quiero hacer es esta Es que la tercera a lo mejor no la hago Si tengo que hacer la tercera Ya si que me voy a por pechera Pero para esta segunda Vamos a intentarlo A ver si lo podemos hacer Y deja de No este Joder Tiene un arma Tiene que dar 4 La madre que me parió Y mierda Joder le he liado ahí yo Le he liado Vale una Vale Me ayudo un poco Ese si No No Vale Hemos matado uno por lo menos Hay que meter a pegar algunos tiros Si no no vamos a llegar He perdido 2 ahí He hecho el bobo Que mal Paso de esforzar Paso de esforzar Porque es que encima Estoy viendo gordos aquí Mucho gordo Si viene tanto gordo Si viene tanto gordo Me cambio granada Rápido A ver esta segunda En teoría Debería haber bastantes flacos Debería Pero puedes tener mala suerte Que no se haga bastantes 11 Venga chicos Buah No 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 llegamos eh Tío Mata uno ¿Quién está peor? No me cambio de objetivo otra vez Madre que sea tío Es que me cambio de objetivo Chorpetes Es que es imposible hacer así las cosas Ladrones 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 Por no sacar las granadas Al final Digo mira Con Aca Que yo creo que lo mato bien Pero claro Me cambia de uno Le bajo la vida a uno Me cambia al otro Luego me cambia al otro A ver A ver ¿Qué hacemos chicos? 7 estrellas No son muchas Pero Es una de las maneras Las estrellas Es una de las maneras De conseguir transmisiones ¿Vale? ¿Qué pensáis? ¿Hacemos esto? Hacemos esto para pillar Transmisión ¿Eh? ¿Cómo lo veis? O sea para pillar transmisión Para tener la posibilidad Yo creo que A ver Aunque gastemos Creo que puede merecer la pena ¿Vale? Son más oportunidades Para conseguir transmisiones Al final hay que intentar Buscar los objetivos Este lo que pasa es que ya es más caro Esta zona ya es más cara Para hacer Lo malo es que no tenemos Ah Nos vamos a ir a la base A cambiar una ropa Y eso Nos podemos pasar Por ver si está tímil grueso Si nos pilla de medio camino ¿No? Pilla cerca a la zona amarilla Hacemos un viaje a tímil grueso A ver si está Y Ah no No pilla de camino Me sabía yo que sí Vámonos un momentito No es que sean muchas estrellas Pero bueno Son los puntos de temporada Que vienen bien Sobre todo ahora Que no sabemos Si vamos a llegar bien A nivel 59 Y No vienen mal Las estrellas Son maneras de sacar transmisiones A mí no me ha tocado Ni una transmisión Ahí todavía las estrellas Así que tengo esperanza De que algún día me toque algo Saca pechera el buzón No, no saco pechera el buzón Porque tengo que Tengo que ir a por más cosas También No solo por la pechera Ten en cuenta que la ropa Aquí en esta tercera Tampoco puede estar súper rota ¿Vale? La que esté roja A ver La que esté roja La dejo en estos cofres ¿Vale? La que no esté roja La dejo ahí Pero tiene que estar Un poco mejor la ropa No podemos No sé si hay unas botas peores ¿Vale? Pero no nos podemos llevar Ya mierda Ya mierda no Si no al final Nos violan ahí Al final la ropa Si metemos ahí un montón ¿Vale? ¿Veis? Que no me hace falta Que esté entera Pero que esté más o menos bien ¿Vale? Que esté bien Aquí nos vamos a llevar Pistola AK ¿Vale? AK de reserva Pistola de reserva Tanto yo creo que no hace falta Pero bueno Por si las flas Esas las dejamos aquí Me llevo algo para ti Bien grueso Por si nos sale Vamos a llevar tubería Nos vamos a llevar Sierra y machete Con eso nos tendría que valer Esto lo dejamos Eso para el recambio La bota del pantano Hay que dejar también ¿Vale? Hay que dejarla A ver, comida Nos tenemos que llevar Hostia, botiquines Algo hay en la moto Creo que lo he sacado todo, ¿no? Sí Ha quedado ese botiquín Hostia, pues botiquines Me he quedado sin casi nada Energía Pero para luego ¿Cuánto queda? ¿Ha salido ahora? Sí, una hora Vale, perfecto Para cuando gastemos la energía Que luego tenemos timid gruesos Que nos viene muy bien Nos viene súper bien Aquí no hay que sacar nada, ¿no? Perfecto Bueno, aquí hay comida Aquí hay que sacar Por ver qué nos llevamos ahora Llévate botiquines Llévate 40 Que con eso nos sobra Y comida lo que tengas Unas latas O cualquier mierda Así nos apaña Y estos panos bonitos Nada más Comida, agua Este gorro Lo puedes dejar por aquí Y con esto Nos tiene que sobrar Y hacer unos viajecitos A timid grueso Y tal y cual Flash, flash, flash Botella de agua Déjala ahí Ya sé que no se está llenando Las botellas, pero Ya las sacaré Ya las sacaré Hala, nos vamos Gastaremos la energía Que tengamos Para timid gruesos Cuando nos quedemos sin energía Volvemos y pillamos el sanador Chichoski, ¿qué tal? Hola Richie, ¿qué tal? Bien Me ha llevado la bota El pantano Ah, la dejo en la bota Para no perderla De momento Recompensas Para el primer día Bastante flojas Tanto para mi cuenta principal Como para Pestor Las recompensas Bastante flojitas No ha habido acero No ha habido Tarjetas de la comisaría Me lleva la comida Me trae un montón de cosas Qué maravilla Bastante flojitas Las recompensas Bastante flojeras Pero Es lo que hay Es lo que hay Vale, pues nosotros Esto aquí Empezamos así Y luego ya Granadas en las últimas Porque seguramente A no ser que se hagan Mucho, 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 mucho Flacos Normalmente Necesitan granadas Aquí mejor alejarse Porque este mete Mete mucho Y si estamos cerca Nos va a robar a la gente Cuidado ese Cuidado ese Pan, 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 pan Váculando unos pocos Se están acumulando unos poquitos Buah, me la ha quitado Me la ha dejado a siete, tío, y me la ha quitado Nueve ¿Cuánto llevamos? Diez Lo malo agradable es que mientras la lanza Mientras la lanza no te puedes curar Es una de las cosas chungas, que tarda un ratito Y en ese momento no te puedes curar Vale, pero con un par de granadas se hace bien Vale, y por reclamo o por recompensa Oye, dos mil doscientos veinticinco puntitos Cada nivel de media creo que son Tres mil puntos, esto es un nivel de temporada Al principio son más niveles Pero de media creo que eran Tres mil puntos por nivel, sí, creo que eran unos Tres mil puntos por nivel, así que no está mal No está mal Dos mil doscientos veinticinco Es prácticamente un nivel Vale, pues vamos a ver si vamos a tener el grueso Vamos a ver si vamos a tener el saqueito Pam 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 Vuelvo a tener Prime Saludos Chicha Se aprecia tu trabajo Contenido y esfuerzo Muchísimas gracias Perdóname que estaba leyendo ahí una cosa Muchas, muchas gracias de Rubio Espera un momento Mientras te leo Voy a hacer dos cosas Es que no me acuerdo Por donde tenía que buscar a ti Mientras te leo Voy buscando esto Vale Aterrubio Gracias por eso Nueve mesados Vuelvo a tener Prime Saludos Chicha Se aprecia tu trabajo Contenido y esfuerzo Pues yo aprecio muchísimo Titán El apoyo De verdad Lo aprecio muchísimo Aterrubio Ayuda muchísimo A continuar adelante Así que Os recuerdo Que en este vídeo De zombies saqueadores Os dejo el enlace aquí Vale En este vídeo Podéis ver donde están Todos los zombies Y aparte hay una línea Hay una gente loca Que han empezado a contar chistes aquí Vale Por aquí No sé por ahí Mira Que le dice un tomate a otro Ketchup Le dice Tazina por aquí Vale De que murió Jack Sparrow De un disparrow Vale Ahí tenéis chistes también Vale Que está contando la gente ahí Porque se ha vuelto loca Bueno Timmy el grueso Vale Que además está En los códigos de tiempo Lo veis Vale Desde arriba Timmy el grueso Desde arriba hacia abajo Perfecto Fácil 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 Perfecto Le doy un chiste Cada vez que veas el vídeo Pues ya he contado dos Zaira Ya he contado dos Cada vez que veas Lo cuento uno Le doy un chiste Cada vez que veas el vídeo Me parece bien Pues ya he contado dos Para este ya nos vale Zaira Para este nos vale Para este llegamos Besito Zaira Titana Leo uno cada vez que Que vea el vídeo Pero Para este ya hemos llegado Para este ya hemos llegado Voy a poner sigilo casi Porque si paso por aquí En alguna Le meto el que pille por medio Que son unos punticos Si no vemos nada aquí Es que no está Nada Ese es un horondo Ya debería haber salido Si no está Es que no está Así que A corre y va a fuego Ficha ¿Cómo hago la misión De los sacadores del C4? Juanes Tienes que encontrar C4 Puedes sacar C4 Del buzón Sacar C4 Del buzón También vale Pero si no tienes que encontrar C4 En alguna localización En el cofre rojo Del búnker alfa En una zona roja Si tienes suerte En un En un cofre La mejor manera De conseguir C4 Desde luego Es O en el pase de temporada Que siempre suele haber C4 gratis Aunque ese No estoy seguro De que cuente Si va al buzón Ese cuenta también Si Va al buzón Ese te cuenta El de pase de temporada Te cuenta también Y luego Haciendo el modo protocolo Haciendo el modo protocolo Del búnker alfa Te dan El especialista Te da un cofre Que te da C4 Siempre Hay un señor ahí Gordo Que podría ser Timergrueso O podría no ser Espera Aquí hay que esquivar Mierda Hay que esquivar Mierda Ya me ha visto esto también A la Pues espera Que ya no sé Si llegó la línea O qué Que cuando hay piedras Más o menos Si tú creces un milímetro Tampoco pasa nada Pero Si no ha salido ya Si no ha salido A Timergrueso Debería haber salido ya Es que he visto ese gordo De aquí Pero claro Este gordo No, no era gordo siquiera O a lo mejor no era este Bueno Que el caso es que no está Saca Timergrueso el buzón En vez de buscarlo ¿Sabes de dónde puedo sacar Al Timergrueso? ¿Sabes de dónde puedo sacarlo? Comerciante Vale Si nos damos prisa Como vamos a ir a la base Por la energía Vale Ya miramos Lo que nos pide el comerciante Porque además Seguramente Nos van a seguir saliendo Mierda ¿Para qué voy para acá? Que aquí pide 15 En vez de 13 Ala Ya estamos malgastando Dos de energía Malgastando dos de energía Ladrones Tarampam 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 Papampam Pam 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 Papampam Venga Estoy entrando todo el rato En el mismo lado Estoy entrando la moto Todo el rato En el mismo sitio Que eso no suele pasar nunca Pero bueno Vale Me sirve Esquiva así un poco para acá Y ahora nos vamos un poquito para acá Vale Nada Nada de nada Corred Corred No quiero líos No quiero líos No me toquéis No me toquéis Me ha tocado Maldito Chicha Todas estas Sabes que paso con Amazon Prime Hace rato Que no jugaba Juanes Pues si tienes Amazon Prime Te puedes hacer suscriptor gratis De mi canal Juanes Si tienes Amazon Prime Te puedes hacer suscriptor gratis De mi canal Mira pues esto igual Bueno 13 igual Nada Voy aquí Lo pillo Ya que estoy Ya que tenemos que reiniciar ahí Con Amazon Prime Te puedes hacer suscriptor gratis De mi canal Tienes una suscriptor gratis Con Amazon Prime Pam 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 Me escupa Me llevo esta piedra Me llevo esta piedra Que me viene muy bien Tu 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 Va Tira todo Tira todo Y a funcionar Chicha Cuando van a arreglar el bug Que está ahorita en la granja De que los zombies Caminan por el agua I Dardemos Yo no estoy seguro De que eso sea un bug Igual es que Kephir Quiere que funcione así No lo sé Pero en el juego chicha Ja, 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 Juanest En el juego con Amazon Prime No puedes conseguir nada Con Amazon Prime tienes envíos gratis a tu casa Tienes... Puedes ver películas y series a través de la plataforma De Amazon Tienes una suscripción gratis a mi canal Y en el juego no tienes nada A mí a veces me pasa, Cristian Cote Que yo a veces en el minimapa veo los zombies más grandes Eso me pasa en el PC Cristian Cote, eso me pasa cuando juego en el PC Cuando juego en el PC me da la impresión de que los zombies en el minimapa Son más grandes, por eso a veces digo, mira un gordito Y luego voy y no soy un gordito En el móvil no me pasa Me pasa en el PC, no sé si puedo verlo todo más grande o qué No sé exactamente por qué Aquí estoy, en cena amarilla con ropa suave Apesto en el humilde Ese podría ser... Ese podría ser, eh Está más o menos en la zona que debería estar Está más o menos en la zona que debería estar ¡Sandra! Pero bueno, Sandra MV Guapísima Muchísimas, muchísimas Gracias, Titana No quiero ruedas, he dicho No quiero ruedas Timmy el grueso Aleluya Aleluya Cuidado con la explosión de Timmy el grueso, eh Y luego vienen los líos Los paraditos los mato Que son mis archienemigos Y estos son fáciles de matar Y aquí a lo mejor hay granada Muchas gracias, Sandra MV Muchísimas, muchísimas gracias, Titana Muchas gracias por los... Uy, no hay granada Ladrones Ladrones, me han robado la granada Alguien se la ha llevado, eh Gracias, Sandra Buenísimas, eh Buenísimos esos 19 meses Muchísimas, muchísimas gracias De verdad, un besito Más de añito y medio ya, Sandra MV Y casi, casi caminando por los dos añitos Un besazo y muchísimas gracias por el apoyo Que me ayuda muchísimo, Sandra De verdad, muchas, muchas gracias, Titana Un besazo grande A correr, a correr Vamos a pillar comerciante Y hacemos saqueo Vale, que además así No sé si saldrá en el evento la moto o no Mientras le damos tiempo a que pasen este tipo de cosas Por el camino A ver si hay suerte Pam, papapam, pam Vale Esto, 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 esto Las cervezas no tengo en claro Yo si tenía cervezas aquí para reciclar Las tengo por aquí Sí, tengo alguna por aquí Alguna hay Ahora me da la que de 11 minutos todavía Oh 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 Bueno, espérate Que si tenemos de esto Que no pare la fiesta del La fiesta, la fiesta Que no pare La fiesta del carbón Pam, 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 pam Hago más rápido el carbón de lo que lo gasto Y le quedan 3 minutillos Pero me viene bien, casi No cabe más carbón aquí Y cago Vale, esto que va para el búnker Uf, no me va a caber todo Ya te digo Ah, pero hay madera aquí Cosas que no van Ah, mira, la madera Esta creo que Bueno, la La tengo aquí de momento Porque no cabe en otro lado Voy a ver si cabe Ah, claro Aquí tenía los depósitos estos Para llevármelos Calla, calla Vale, deja las granadas Me lo haría liberar el cadáver también Pero bueno Vamos a ir al comerciante Y... Vamos a pillar el sanador Lo primero Sanador lo primero ¿Hay un vídeo de la distribución De la base de Pestor, Martín? Sí Si pone el diseño base de chicha Del último diseño de base Que tengo subido Es el de Pestor Pam, 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 pam ¿Cuánto carbón se gasta Para hacer un solo lincón de acero? Pues no me acuerdo No me acuerdo Cuánto carbón se gasta Tarda una hora y media Pero no me acuerdo Cuánto tiempo duraba el carbón Por ahí puede ser San guchito 12, 14 Puede ser Pero no me acuerdo Es que no me acuerdo No lo sé No lo sé A mí me suena que es algo más Pero podría ser Podría ser Esta base está muy bien Jogosoria Este diseño de base Que es el que hice el último Me parece súper guapo Jogosoria Está lleno de cosas esto Por favor Está lleno de cosas No me cabe la madera Y todo esto, tío Estamos aquí sufriendo Con la madera Mira, tablones Sí que Aquí cabe algo más Aquí solo caben tablones Hombre, hay 245 tablones Y tenemos 35 145 placas ¿Seguro? 145 placas Vale, con las placas las voy a sacar Estoy convencido que tengo más cantidad de De madera Que placas Para dejar 145 placas Dejo 3 Joder Dejo 300 de madera Ah, que es que hay 25 Por eso no me deja leches Hay 25 Hay 25 Sí, pero estamos en la misma Si no libero algo de hueco aquí Si no libero un hueco No hacemos nada Este almacén Y tratar de tenerlo siempre hasta arriba Vale Si tenéis que dejar Unos Unos recursos u otros Pues irlo variando Yo lo voy variando Y así voy aprovechando Por ejemplo Ahora tengo 145 chapas Placas de De hierro Lo cambio por 300 lingotes De lo que sea O 300 leños de madera Que lo que más tengo ahora mismo Es un leño de madera Pues sí ¿Qué le vamos a hacer? La vida es así 235, eh Ojo que Yo creo que tengo Otros 300 de madera por ahí Pero bueno ¿Veis? De momento aquí Hemos liberado un montonazo de hueco Un montonazo Vamos a poder Lograr a meter todo Y nos sobra un huequecito todavía Que la verdad es que quisiera Liberar el cadáver Si puede ser Ostras, no cabe aquí el pegamento ¿Me va a ocupar un hueco ese pegamento? Sí Efectivamente Cago en A ver, el comerciante Que al final se nos va a ir, eh Cuatro estofados Cuatro cecinas Cecina Mataste a mi marido Vale Y el cadáver lo podemos liberar No hay mucha cosa, eh Es que esto no No hay mucha cosa, eh Si no vamos prisa Si no vamos prisa igual podríamos, eh Cecina A lo mejor podríamos, tío Hay que darse prisa Ahí lo que quepa Las granadas fuera Esto aquí No sé si me va a dar para todo Es que molaría, eh Molaría poder liberar eso Eh... Pintura Así el aluminio a lo mejor nos cabe Las cuerdas Que esta base es muy funcional Porque está todo muy cerquita Lo he puesto para que esté todo muy cerca Y tengo que moverme muy poco Para ir de un cofre a otro Y de una localización a otra Si guardo todo esto A lo mejor sí Si guardo todo esto Mira, acá al final Hemos gastado medio Acá nada más Hemos gastado bastante poco Y eso como si es el tercer nivel De Sofía Que no pensaba hacerlo Pero bueno, sí que Sí que mereció la pena Pilla esto Uh, no caen botiquines aquí No creo Ah, leche No, no, si es que es al revés No, no, no Si es que me he equivocado de estante Que me he equivocado de estante Ya me extrañaba a mí que no ocupiesen Ya me extrañaba a mí Ahora sí Ahora sí Bla, 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 bla Pillamos y nos vamos Pam, 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 pam Se me ha ido la conexión Caidana Bueno, no te preocupes Cujer Chicha, cuando sale la actualización No era este jueves Venja Podría haber sido este jueves O podría no haber sido este jueves Y parece ser que no ha sido este jueves La actualización será cuando esté terminada Cuando que Finn termine la actualización La sacará Antes Sinceramente no lo creo Lo veo raro Que lo vaya a sacar antes de Que esté acabada Pa, pam, 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 pam Chicha, ¿Vale si va a saquear? Sí Este va A ver si me sale un buen saqueo Reglimas Aunque con Apestor me salió un saqueo Otro día espectacular Con Apestor Si no me sale un buen saqueo No tengo derecho a quejarme Porque el último saqueo Que hicimos con Apestor Fue tremendo Fue GTA V Killer Que es una base espectacular Espectacular, espectacular No lo creo Zivortex El almacén seguro que no Zivortex lo van a meter en el pase de temporada Y el refrigerador Tampoco lo creo O sea, si me preguntan mi opinión Que no es lo mismo que mi deseo Te diría que No lo creo Galahad Hoy entra en el juego No tenía nada encima De lo que tenía ayer Y cuando busqué mis cosas No asomaban Cuando morí decía Que solo estaba vivo 35 minutos Esa era un bug Los materiales eran algo básicos Y la ropa reportada No era mucho Pero me da miedo Que pase el nuevo Y con materiales más raros Pues obviamente Si tú no te habías muerto Y cuando has entrado al juego No estaban tus cosas Pues era un bug Claro Ese tipo de cosas Si las quieres reportar a Kefir Pues las puedes reportar a Kefir No debería pasar A mi no me ha pasado nunca algo así Algo así Que aparezca Sin las cosas Que aparezca sin las cosas Porque se hayan perdido Los últimos minutos De algo así Bueno, eso puede pasar Pero que se hayan perdido las cosas Y no aparezca tu cadáver Por ningún tal Eso no me ha pasado nunca Reportarlo si quieres a Kefir Pero no hay tampoco mucho que hacer ¿Cómo fue la combina de fight? Ha ido bien A ver La ha hecho fácil La ha hecho rápido La ha hecho fácil Lo malo es que las recompensas Han sido un poco flojas Las recompensas han sido un pelín flojas Eso es lo malo Hombre Un M16 Mejor recompensa aquí que la comuna Mira ¿Qué te parece? Mejor recompensa aquí que la comuna Así que Chicha, cambiarías el sitio El garaje Tu base Como la de Apestor No Mi base de diseño No se va a cambiar Es muy caro Cambiar el diseño De mi base O sea Si algún día Kefir Nos deja Cambiar gratis El diseño Por alguna manera Yo que sé Que diría Mira Durante el día de hoy Todas las paredes que rompas Te devuelvo el 100% De los materiales Cambiaría el diseño De mi base Si Pero Ahora mismo No Mi base Es súper cara Para estar rompiendo Ahí cosas No, no, no Eso es impensable Ahora mismo El diseño de mi base Se queda como está Hay cosas que con el tiempo Las he ido aprendiendo Las he ido mejorando Y por ejemplo La base de Apestor El diseño me gusta más Me parece más práctico Y mejor Que mi base Que mi base principal Pero claro Mi base principal Es la pera limonera Mi base principal Es muy buena Ya por la calidad De las paredes Más que por el propio diseño Pues saqueíto Creo, ¿no? Saqueíto Creo Creo que está todo hecho ¿No? Sí Pues saqueíto Pues a vestirse Que vas hecho Un golferas Vale De aquí no queremos nada A ver que tenemos por aquí Venga Esta pechera Me sirve Estos pantalones Me sirven Me voy a llevar estas botas Que no nos da mucha protección Pero como corre bastante Y este casco Este casco No Este casco ¿Cuántas veces he cambiado de casco? No lo sé Hostia, me ha dado hipo Me ha acabado el hipo Uff Joder Me ha acabado el hipo fuerte Uff A ver, a ver, a ver Agua A ver Hostia, que ataque de hipo Uff Hostia, sigue Me cago en la leche A ver si se pasa Joder Uff Que dolor Hola, buenas tardes A todos A cabine Llegué justo Para perder unos cocoins No hay problema Mientras el hipo No salga por otro orificio No hay problema Jajajaja Hostia, duele, eh Para el hipo Lo mejor es un buen susto Imaginate que te borran La cuenta principal Jajaja Y Gracias. Vale, creo que se me ha pasado. Creo. Yo para el hipo habitualmente lo que hago es beber agua muy despacito, a la mínima velocidad que puedas. Muy poco a poco, muy poco a poco. Y habitualmente con eso se me suele pasar. Súper, súper rápido además, habitualmente. Pero hay que intentar no hablar porque el hipo es como una pedia de desajuste ahí, la respiración y no sé qué. Entonces hay que intentar no hablar ni nada. Hay un ratillo que se pase, beber y ya está. Y a mí habitualmente así se me suele pasar. Uf, gracias Luis Marrey, tío. Un abracete, muchas, muchas gracias, tío. Un abrazo. Y de momento todo controlado. Gracias Luis Marrey, titán. Y gracias Maver, un abracete. Muchas, muchas gracias, titán. Muchas gracias, Maver, tío. Gracias por los... Gracias por los habitazos, tío. Mira, se me ha pasado el hipo. No sé si es del susto o de beber, pero... Se ha pasado. Ah, no. Yo de momento al principio, en el primer viaje, ya sabéis. Primer viaje, comida y agua. Vale, comida, agua y esto. Nada más. A ver, las armas, las armas. Son más cuerpos, cuerpo, por lo que nos dicen. Disparo la pierna todavía, ¿no? Pero las armas sí. Esto... Es que si te llevas eso, tienes que llevar un machete, tío. No te puedo llevar otra cosa. Si te llevas eso, tienes que llevar un machete. Solo te voy a ir a hacer 30 de daño, tío. Se quedan los tamis a tres de vida. Pues nada, llévate eso y machete. ¿Qué vamos a hacer? No pasa nada. Eso y machete. Vale. Al lío. Al lío. Oh, oh, que me acabo de acordar, tú. Me acabo de acordar. Aquí las cosas cuando te acuerdas hay que hacerlas. Es que si no... Bonificación diaria, tío. Bonificación diaria. La comida está hecha. Perros cruzados. Bueno, los perros luego revisaremos, pero creo que hoy no crece ninguno más. Ya será para mañana. Pero bueno, hay que revisar la comida que llevamos y todo. Luego después del saqueo lo miramos. Vale. C4 y esto. Botellitas. Hachas. Armas. Esto. Esprim y autocuración. Perfecto, 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 perfecto. High Metal, yo eso me suele funcionar bastante bien. Pero tienes que beber a muy poca velocidad, ¿eh? O sea, la cuestión es que tú cuando bebes agua te pones aquí y se te llena todo de agua así. No, no, no. Tiene que estarse casi casi al nivel de la garganta así el agua. Entonces tienes que beber muy despacio. Que vaya a quedar muy despacio. Tienes que tener que inclinar lo mínimo para que empiece a pasarte algo de agua a la boca. ¿Vale? Lo mínimo, 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 mínimo. A mí con eso se me suele pasar. Sí, chaqueo algo para que me salgan saqueos, DJ Papu. Tienes que hacer lo que acabo de hacer yo. Tienes que llamar a los saqueadores en la radio. Primero tienes que ser 150, nivel 150 de jugador. Llamas a los saqueadores por la radio. Vienen los saqueadores, te piden una serie de misiones y si las completas puedes saquear. Es lo que acabo de hacer yo ahora mismo. Lo que acabo de hacer yo ahora mismo. Vale. De momento no parece base espectacular. Pero de piedra sí. Para hacerme gastar C4, eso sí. Torretita. ¿Necesita falta nada? Si no le falta nada. Dame las piezas de torreta. Dame los short resortes. Dámelos. Joder. Mira. Suelo a nivel 4 y otra sala ahí. Otra pared, vaya. No hay moto. Camioneta vacía. La moto fuera. Vale, abriremos por la puerta yo creo. Vamos a ver si hay alguna pared falsa. Perdón por aquí. A ver. ¿Esto qué es? No. Yo lo que hago para zafar del hipo es eructar mucho. Es medio cochino pero me funciona jajaja. Pues si te funciona, perfecto. Si te funciona, perfecto. Claro, si es que al final el hipo es como una especie de desajuste ahí en la respiración. Entonces, cualquier cosilla. Hay truquillos, hay varios truquillos que funcionan. El que te funcione, adelante con él. Voy a abrir por aquí yo creo. Porque hemos entrado por ahí arriba. Aunque era muy grande la base. A ver. Aquí no, porque esta sala está aquí como sola. ¿Vale? Y parece que es solo una sala ahí dos por dos. Y demás... No se ve nada. Abre por aquí, a ver. Que no me hagas gastar mucho C4, por favor, que soy pobre. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, si se queda la sala esa... Esa será la puenda por saco. Esa será la puenda por saco. Ya te lo voy avisando yo. Me quedo parado. Me quedo parado. Como una ballena, varado. Me quedo varado. Varado, varado. Me arregué, me arregué. A ti te mato ya, eh. Ahí voy. Criticazo. Criticazo que te has llevado. Bueno, por lo menos no se ha abierto toda la base. Yo esa sala dos por dos no creo que la vaya a abrir. Así que bien. Por lo menos un C4 nada más. Y tiene bastantes cofres, eh. Ya veremos a ver si nos llevamos algo o no. Pero... Tiene bastantes cofres, eh. Ah, metemos con machete. Que ha sido el truco de la pared, tío. Con armas tan lentas como el mazo. Me da un asco... Telible. Vale. Y a funcionar. Vale, cofrecito. Venga, pues mira. Aquí ya hay cositas. Una pila, seis resortes y cinco piezas. Y cinco piezas de torreta. De momento todo eso me viene bien. Me viene bien. No es una locura, pero me viene bien. Empezamos a abrir desde el fondo, ¿vale? Desde el fondo que es lo más difícil luego de... De abrir. Vale, cuando venga luego el grande. Esta base ya que es pequeña va a ser difícil. Los últimos cofres van a ser difíciles de saquear. Mira, tenemos un filtro, algo de hierro. Vale, basurilla. Basurilla de momento. Basurilla, basurilla. Hombre, esto ya es otra cosa. Esto ya es otra cosa, amigo. Esto ya es otra cosa. Una placa a cero. Tres placas de aluminio. Nueve lincuencias de aluminio. Solo con lo que tenemos aquí, el C4 ya prácticamente está rentado, ¿eh? Con lo que tenemos ahí... Ya más o menos lo tenemos. Ahí te va a llevar dos. Ahí te va a llevar dos. Uno se ha muerto. Mola un montón. El mazo mola porque... De vez en cuando pegas un crítico de 80 y un zombi de estos, pues se muere. Se muere de una. Está súper bien. Pega pocos críticos. El mazo no tiene una... No tiene un porcentaje de crítico muy alto. Pero cuando pega crítico... Oh, amigo. Qué satisfaction. ¿Dónde? Qué satisfacción. Maravilloso todo. Aquí la verdad es que prefiero... Hombre, a ti. No corren más. Pero ya... Aquí. Venís para acá. Y manchetito. Ahí va. Vale. Me está pegando uno, ¿vale? Pero prefiero que me pegue uno por ronda. Prefiero que me pegue uno por ronda. En fin. Me parece que no estoy pegando al que me está pegando a mí. Pero bueno. A que me peguen los tres. Que además está pegando todo el rato al que no me está pegando. Es increíble. Es increíble, macho. Salgo y no ha seleccionado al gordo que me estaba pegando hasta el final. Increíble, tío. Increíble. Piedra. Esto no tiene más fondo, ¿no? O nada, basurilla. Si aquí están los materiales básicos, me imagino. Pero me da igual. Me da igual. Hay que abrir primero siempre al fondo. Que es lo más complicado de luego abrir. Esta parte que está aquí detrás del reciclador. Y ya está. Y luego... Pues ya veremos. A ver. Madre y roble. Si existe una roble de roble, se van a venir con papá, eh. Se van a venir con papá. A ver, cuidado que aquí hay que empezar a medio suicidarse ya. Madre y piedra creo que había un montón, ¿no? Para fabricar hachas. Madre y piedra creo que había un montón. A ver. Vamos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Nos falta un hueco todavía, eh. Es que no había nada así valioso. Nos podemos llevar unos lingotes de hierro, pero... Que igual acabamos... Bueno, son once lingotes de hierro. Es que unos lingotes de hierro no podemos fabricar ni un... Es que un filtro... Tampoco es nada valioso un filtro. Piedra tenemos. Vale, piedra hay suficiente para fabricar hachas. Vale, con eso... Nos fabricamos ocho hachas más. De sobrísima. De sobrísima. No sé qué meter en el último hueco. Es que no hay nada... Meto los once lingotes de hierro. No hay nada súper guay. Prefiero once lingotes de hierro que veinte de madera. Mejor el carbón, Ramiro. Tienes que aprender cómo funciona la madera y el carbón. Es más valioso veinte de madera que veinte de carbón. Entiendo que en alguna circunstancia concreta... Estás fundiendo mucho... No te da tiempo a fabricar carbón. Pilles el carbón porque lo gastas más rápido o lo que sea. Pero es más valioso veinte de madera que carbón. Eso es así. Que veinte de carbón. Vale, pues a romper. Todavía creo que no vienen, ¿no? Vale, podemos mirar uno más por si acaso. Uf, vacía. Qué estocada en mi corazón. Hasta aquí vamos a abrir. Luego a dar golpes en las otras. Nada, vacía también. No ha salido gordito esta vez por aquí. No. Que le meto al de treinta con el mazo. Siempre con el mazo primero. Por si le mete crítico. Joder. Siempre con el mazo primero. Por si quedan crítiquitos. Están crítiquitos muy serios. Vale. Lo malo que si se vuelven a colar ahí... Y me pegan, me viene mal, ¿eh? Estoy con el cofre ese. Igual debería haber roto este cofre. Para poder pegarme aquí. A ver, si le pegan así bien, bien. Bien. Me tiene que pegar uno. Están descoordinados. Voy a liderarme el ataque de dos y que me pegue el otro. Cuidado. Uy, aquí me están pegando ya, ¿eh? A ver, le voy a poner en la otra pared. Sí que soy bobo. Si le pongo en la otra pared lo puedo hacer. Me he puesto la pared mala. Para que como iba por abajo... O sea, aquí tengo hueco de sobra. Pero hombre, seleccioname el otro. Que hay un tío de 16 ahí. Que hay un tío de 16 ahí, hombre. Ahí va la ropa. Uf. Pues ropa hay que traer, ¿eh? Nada, hay que traerse ropa entera. Esa ropa... Esa ropa no vale para nada ya. Vamos a poner para el principio, pero... Buenas tardes, Lali369. Para el mes de 69. Vamos a pasarte. Buenas tardes, chicha y chicharrones. 14 meses ya por aquí, aunque llevo unos días que no me he podido pasar. Espero que toda roba S estéis bien. ¿Sabes cuándo saldrá la actualización? No lo sé cuándo saldrá, Falete. Cuando la tenga terminada, que fin. No nos han dicho nada. No han salido nuevas noticias. Sí que sabemos que estaban trabajando duro en ella. Y que cuando la tuvieran, pues saldría. Yo os dije que podría ser que hiciera Kefir coincidirla con el inicio de temporada. Pero si no lo ha hecho coincidir con el inicio de temporada es porque no la tienen terminada todavía. Simplemente será cuando la tengan terminada, Falete. Muchísimas, Falete, tío. Gracias por esos 14 mesazos. Y nada, teniendo un poquito de paciencia. Pero bueno, ahora acaba de salir la temporada, que siempre hace ilusión. El ir aquí gastando ya nuestros recursos y nuestras cosas para... Para empezar a ganar recompensas. Y nada, un poquito de paciencia. Lo bueno es que ahora, pues eso. Tenemos eventos para entretenernos tranquilamente. Un abracete, Tita. Muchas, muchas gracias, Falete. Gracias por los 14 mesazos. Y un abrazo gigante. Mira, ya tenemos ahí para reciclar. Voy a seguir haciendo esto. Si yo me viene muy bien el acero. Prefiero esto. Cobre no voy a reciclar. Bueno, pilas tampoco creo que tengo muchas. Ah, sí, sí que tengo del otro día, sí. Nada, pero pilas. Luego para por la noche ponemos cámaras. Para por la noche ponemos cámaras. Roble. El acero lo dejamos fuera. ¿El chatarra que habrá aquí? Sí. Vale, el acero lo dejamos fuera. Me voy a llevar otra de ropa. Porque el grande no me lo va a perdonar. Si me puedo llevar algo de ropa SWAT, la verdad es que no estaría mal. ¿No había dejado yo ropa SWAT medio medio? Sí. Botas, casco. Botas, casco. Los demás me da un poco más igual. Pantalones. Si no he hecho la práctica me llevo de las otras. Sí, podría gastar también. No me importa que no esté entera. Vale. Y hay que llevarse ahora 20 botiquines y el disparo a la pierna. Vale, ahora ya sí. Ahora ya sí. Pero ya viéndola el tipo de base que es, ya sí que los necesitamos. Vale, creo que nada más, ¿no? El acero lo dejo ahí. Hasta se había de sobra porque había madera ahí, había piedra para abrir ahí todo lo que queramos. La plaquita de acero para adentro. Vale, 22 plaquitas de acero, 7 lingotes. Mucho cobre ahí. Es que no nos da la vida, ¿eh? Nada, con el pobre apesto. Como entro un poco rato al día. Vale, en principio no nos hace falta nada más. Tenemos hachas, botiquines, la pistola. En principio nada más. Hay que matar luego el... El este. Gracias, falet de titán. Sí, Juanjo Sol, y ahora lo dan bastante punto los zombies, tío. Dan puntitos, puntitos. Esta ropa luego para... Bueno. A ver ahora si no se aguanta para la primera entrada el grande. Vale. Un señor menos. Vale. Lo malo es que no tenemos nada para meter en la moto. Vale. No tenemos nada para meter en la moto. Entonces... Vamos a ver cómo lo hacemos, ¿eh? Porque sí que molaría... Si hay algo que nos pueda medio valer... Vale. Cinco placas y tres clavos, un poco basura. Piedra labrada. Creo que no me hace falta nada ahora. De piedra labrada, la verdad. Prefiero llevarme madera. Voy a dejar madera, aunque sea en la camioneta o algo así. O en el primer cofre este. A lo mejor podemos dejarla incluso, ¿no? Vamos a ir a este cofre de... De madera. Ahora pillo para los... Ahora deja la piedra ahí. Si es de momento para sacar esto. Deja esto, mételo por ahí. Toda esta basura. Basura, 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 basura. Basura, 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 basura. La madera, si no hay otra cosa, me llevo la madera. Que me viene bien. Piedra labrada es que no la necesito. O sea, iré gastando piedra labrada y tal, pero... Tengo. Y como piedra labrada te van dando luego. En algún saqueo hay veces que no tienes otra cosa que llevarte. Te voy a llevar la piedra labrada. En los envíos aéreos te van dando algo de piedra labrada. O sea, vas consiguiendo piedra labrada, ¿vale? Madera y piedra sí que me pillo. Para ver si... No sirve de que fabricar muchas hachas o no. No creo que muchas, ¿eh? Yo creo que me voy a quedar 20 de cada demonio. Vale, luego ya veremos a ver qué nos hace falta de ahí. Pero yo creo que con eso nos... Con eso nos apaña. ¿Vale? Y yo creo que no quedaba nada así más interesante, ¿no? Ahí va tablones, leche. Mejor los tablones que la madera normal. Vale, pues entonces sí. Vamos a meter en la caneta. Leche, que no me acordaba que había tablones. Vale. Hay que meter uno más de tablones. Me cago he pillado nueve. Vaya ojo. Vaya ojo. Oye, no sé qué habéis puesto de predicción, ¿eh? Lo digo la verdad, ¿eh? A ver que lo miro. Es que no sé qué habéis puesto. A ver, leches. Joder, la pestaña que me falta. ¿Dónde estás? Aquí. A ver. Veré vendas y o llaves inglesas. Pues creo que no llevo nada, ¿no? Me suena que no llevo llaves y vendas. Creo que no llevo nada, ¿no, calle? No me he fijado muy bien. Aún no salió nada, ¿verdad? Vale. A ver, dos tablones no creo que me lo vaya a llevar, pero como de momento no veo otra cosa. Esto ya está todo revisado, ¿no? Sí. Placas, clavos, no sé qué, no sé cuántos. Vale. Pues. Coloca aquí. Vale. Vamos a empezar a darle tres golpes a todo. Vale, sería. Hay que romper las tres primeras líneas y el cofre de arriba. Primero tres golpes a todo, ¿vale? A lo mejor podemos abrir un cofre más. A lo mejor no. Depende. Depende porque los hachas... Igual no me llegan para todo. No sé si habrá algo en esa sala, pero esa sala no la voy a abrir. O sea, voy a poner un C4 ahí para un 2x2, que lo mismo hay algo que lo... Lo mismo está manito las armas y me quedo sin nada. Pero... Han dos hachas nada más. Vale. Luego sí puedo abrir el horno y eso. Es que quiero abrir algún cofre, tío. Quiero abrir algún cofre. 89. Vacía. Me cago en... Vale. 97. Telas. Mira, con tel... Mira, cuero no está mal. Cuero no está mal. Qué pena que había muy poco hierro. No podíamos hacer ni... Ni de nada. Vale. Con esto haremos... Con esto haremos vendas. Vale. Vamos a romper lo que podamos. Ya solo tenemos las dos primeras líneas que romper. Nos queda el reciclador también. Vale. Ahí luego le daremos los golpes. Prefiero romper cofres ahora. Encima el grande se nos va a echar encima enseguida. Hay que sacarlo por la derecha, yo creo. Es que mira el grande lo que tarda en salir. Mamonazos. Y ahora veremos a ver cómo lo hacemos para matar las dominaciones. No está lejado. Mira, ya no tenemos pechera. Ya no tenemos pechera. Ahora, a ver. Creo que he entrado por la esquina izquierda, creo. Creo. Jamando, perdí. Espérate, mujer. Todavía no ha salido nada, ¿no? Todavía no sale nada. Faltan cofres por abrir. Todavía no ha perdido nadie, yo creo. Bien de vendas nos vamos a llevar aquí, ¿eh? Si sobrevivimos aquí a la muerte. ¿Está normal que el audio lo escuche atrasado, Walford? No, no es normal. Seguro que tienes algún fallo. Reinicia el directo, Walford. El audio tiene que ir perfecto. Quedan dos cofres afuera también, sí. Es que no le podía dar golpes a todos. Entonces prefería darle a los de dentro. No le podía dar a todos, tío. Me han tenido que fabricar nada más. Y yo creo que con cuatro hachas me tiene que... Cuatro hachas y el trozo este que queda nos tiene que dar... Nos tiene que dar para todo. A ver. Pecherita. El resto de la ropa de Mato no me la voy a cambiar. Y ahora a ver cómo matamos a las dominaciones. Que esa va a ser la risa también. A ver cómo lo hacemos. Si puedo ir dándole con machete, prefiero ir dándole con machete. Como la ropa esta me da igual que me la rompan. Y la comida igual también me da igual. Ahí tiene la venda High Metal ya, hombre. Pero están, no cuentan. Estas no cuentan porque estas no las hemos encontrado. Estas las he fabricado yo. Con mi estas manitas. Bueno, con paciencia vamos a meter estas dominaciones. Mierda, no tengo la... No tengo el sprint ahora. Ay, mierda. Uf. Menos mal que sí tenía el sprint ahora. Pero lo que pasa es que ha sido para... A ver si la voy matando. Quiero ir gastando. Si puedo gastar el machete. Que además así ya gasto otra cosa y me la quito encima. Y no gasto pistola. Todo lo que pueda ahorrar ahí. Es que la base es muy pequeña. Va a ser muy pequeña todo. Voy a comer una. No le puedo dar ni disparo en la pierna, tío. Le he dejado que se acercara tanto que no le podía dar ni disparo en la pierna. Pero... Para... 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 Machetito. Oso de X. 120 a 0, 17 a 4. Ostras, lo ha llevado bien de cosas Buen botín ese, eh Buen botín No seas tu familia De la familia botín, eh Ahora sí Ahora sí Las sombras que he traído seguramente las borraré O algo así, pero Para, 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 para Vale Pues A entrar y a romper ahora A romper con la pana Vale, de momento Esta ropa, como Esto no se me va a durar mucho Para una entrada más Tengo todavía con esta botas Las botas estas Corren lo mismo que las bordas Vaya copo, muy bien A descansar un poquito, claro que sí Muy bien, muy bien En vez de romper un cofre Voy a abrir este cofre Que ya sé lo que tiene Vaya telita Nada más que liarla Nada más que liarla Y liarla Y liarla Y liarla Y volverla a liar Lo de fuera de la casa A lo mejor me da tiempo A abrirlos también, eh Lo de fuera de la casa A lo mejor me da tiempo A abrirlos No, lo que te he puesto ¿Te he puesto otra cosa? Sí Ah, sí Era eso, sí Sí Ah, pues pensaba yo Que era otra cosa Mierda, me acabaste de sesionar ¿Perdón? Sí, sí, sí Exacto, sí 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 Sí, pero luego te cuento Un par de cosas Bien, buenas noticias Un par de cosas Luego te cuento Suscríbete a mi canal ¿El machete lo borra Rigrimas? Pues no lo sé Yo creo que debería borrarlo, ¿no? Porque es que ya lo que le queda En el convento Es que es casi mejor Llevarme madera Si el machete se lo va a guardar Es que le quedan dos golpes Ahí va Me lo han liado Rigrimas No, no me lo han liado No, no, no Estaba pensando si lo metía Para la Para la modificación Pero no me voy a llevar Un machete medio gastado Para meter la modificación Eso ya me puedo llevar Cualquier día a cualquier otro Sí Lo borramos Lo borramos Y el mazo ya veremos El mazo ya veremos Porque tampoco es que sea Tampoco es que sea La cosa loca Nos queda este Nos queda este Nos queda este No te cambies Tu padre Que me he cambiado sin querer de arma Los dos como tontos Ahí mirándonos Me he cambiado de arma Sin querer A win Le iba a dar ahí El disparo a la pierna Le he metido ahí Nos hemos estado ahí A jugueteando No, ya tirar de Bueno, espérate Que te manches Si tengo vendas Cúrate Bueno, mira con esto Así Bailar pegados De bailar Ya te digo Horrible Ya te digo Bailar pegados De bailar Pero bailar Y que te peguen No tiene previo Bailar Y que te peguen Si que bailar No me va a llegar El valor No No esquivo Tío Con el PC soy incapaz Con el PC soy incapaz De esquivar Tío Incapaz Bueno, también porque La base es pequeña Si tuviera más tiempo Le podría dar Es que si no No me da tiempo a nada O sea Si esquivo Doy un golpe Doy un golpe Es imposible O esquivo Doy varios golpes Esto a ver No puedo hacer Voy a abrir el horno Y luego vamos a abrir Los dos cofres De fuera Mira, por lo menos esto No, que me he quedado Ahora que si Lo habíamos hecho bien Y me engancho Con la mesa cantero Joder Lo había hecho rápido Y bien Lo había hecho rápido Y bien Ladrones, ladrones A ver si llevo Bastantes hachas Para las cofres De fuera Pena más grande Tengo tres cofres Tres hachas De sobra De sobra Me disparo en la pierna Daniel Lo conseguí hace Cuatro días O así Hace tres o cuatro días Creo que el vídeo De cuando lo consiguió Lo he subido A YouTube ayer Creo o así Tres golpes de hacha Me da tiempo a dar Tres golpes Y gracias Así que tres entradas Para abrir dos cofres Pero es que es lo que hay En estas bases pequeñas Si queremos verlas Es lo que hay Chichar Ayer en las zonas de farmeo Conseguí un plano Pues gracias Condemor Digo Enhorabuena Enhorabuena No puedo No puedo Un plano negro Un plano blanco Matío No me pegués Hombre Muere muere Pium Pium ¿Qué tal Mada? ¿Cómo estás? Guapísima Me siento una metitana Te da por pasarte Por el directito Virus Hola Juanchino ¿Qué tal? Voy a borrar esto ya Que en una de estas Se me va a olvidar Se me va a romper Y ya verás Qué risa Te quedan dos golpes Para dar algo Cúrate Porque Te has perdido A Freddy Rosy Claro Estás por ahí Contando chistes Pues claro Te pierdes las predicciones Pam, 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 pam Pam, 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 pam Venga Perfecto Perfecto, 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 perfecto De hecho creo que voy a mirar primero Los cofres de fuera Porque tienen menos posibilidad De encontrar algo Bueno, no Mirámoslo de dentro Qué demonios Tomas que encuentre algo Juanchino, la tortilla española Que es lo que trae ingredientes La tortilla española lleva huevo Lleva patata, lleva cebolla Y sal Y desaceite para freír y tal Y ya está Creo que tengo todo, eh Abierto Voy a borrar las hachas Si hiciera falta tenemos uno de hierro y tengo madera y piedra Ahí por ese caso, pero vamos Yo creo que Pam, pam, pam Pam, pam Para, para Corre, chicha, corre Ahora mira primero lo de dentro Que es más probable que haya algo Pilla, tío, ahora vemos Uh, pilas, pilas y cosas, eh Me ha pegado dos golpes el mamonazo, eh En la pared, tío, asqueroso Le voy a recoger todo porque me estaba turullando O sea, que he visto ahí Que si una lanza, que si algo de ropa Que si algo se cae Pilla todo Y si es mierda, si es ropa roñosa La borramos y fuera Perdón, madre No sé que chef español sale diciendo que es un pecado ponerle cebolla a la tortilla De luna Pues ese creo que fue David Muñoz Creo que fue David Muñoz Y te tengo que decir que cualquiera que diga eso es imbécil Es imbécil Tú puedes decir que a mí no me... A mí me gusta la tortilla con cebolla A mí me gusta con cebolla ¿Yo te voy a decir a ti cómo te tienes que comer tú la tortilla? No Tú te la comerás como a ti te da la gana O me voy a comer yo la tortilla como diga el Pelanas del David Muñoz Cuando vaya a su restaurante Y me cobre 750 euros por comerme allí Dos verberechos Pues que me diga lo que quiera Pero ¿Me va a decir a mí cómo me tengo que comer yo la tortilla? Hombre Estaría bueno Tú te la puedes comer con cebolla O te la puedes comer sin cebolla Te la puedes comer como te dé la gana Como te dé la gana Pero decir que es pecado No seas papanatas No seas papanatas Que mi abuela hacía tortilla con cebolla hace 100 años Antes de que nacieran todos tus antepasados ¿Qué estamos hablando aquí? Por favor Hombre por favor La ropa esta no sé si llevármelas Que no sé si es mejor llevarme ropa Y un bate de béisbol Esto borrado Esto borrado No sé si es mejor llevarme ropa que un Madera tengo un montón ahora De momento la dejo por si acaso Chicha sigue siendo rentable la rentable de la comisaría donaria Sí, siguen siendo rentables Siguen siendo las más rentables A ver Pila, resortes Que no pegues a la pared Que no pegues a la pared Que le popo o qué Que me vas a pegar un puñetazo aquí de 700 Creo que no había nada más ahí interesante ¿No? Linternas y mierdas así Pero creo que así útil Lo que he pillado Nada más creo Creo A mí cuando sale un chef y se flipa un poquito Que se le bajen un poquito los humos Vale, me gusta todo Prefiero un sensor que 20 de madera Esto no, esto no quiero Eso borrado Y dos de hierro De momento por si hay más Rocío, no eres rata No, no, para nada Para nada, Rocío Tú no eres ¿Cómo vas a ser tu rata? ¿Rata tú? No ¿Rata tú? No creo Uh, espera que hay cosas Espera que hay cosas Había algún arma ahí, eh No sé cuántas Ni cómo estaban Ni nada Pero había algún arma Es que no da tiempo a nada, eh Es que no da tiempo a nada Ladrones Uf Hombre, se te dan el chorizo a la paella Rick Dimas Pero me da igual Es que me da igual Si tú le quieres echar chorizo a la paella Como si le quieres echar ketchup A mí me da igual Yo Te lo digo de verdad La gente con la comida se flipa demasiado Voy a borrar dos de hierro, tío Y voy a borrar Ocho de cuero Y voy a borrar de momento Veinte cintas delante Que tengo un montón Si luego no hay bastantes cosas Y me tengo que llevar madera Pues me llevo madera, tío Que la gente se flipa mucho con la comida Que cada uno tiene que comer lo que le dé la gana Y ya está Que la gente se flipa mucho Es que esto es pecado Es pecado Tú eres idiota Hazte tú lo que quieras Te voy a tu casa a decirte lo que tienes que comer Venga, hombre Haz lo que quieras, hombre A ver Esto ya es otra cosa, hombre Estaba viendo que me la iba a comer Si es que estaba viendo que me la iba a comer Nos queda un cofre y el reciclador, creo Y los de fuera Nos queda un cofre, el reciclador y los de fuera Yo me gusta hacerme taco de sobre esta tarea Con un poco de carne Con lo que sea, mayolo Claro, hombre No sabréis comido por ahí cosas los viernes por la noche Anda Venís ahora de dignos Venís ahora de dignos Venga, hombre Para chuparse los dedos Pero porque la tortilla da asco, ¿no? Y te tienes que chupar los dedos Para poder comer algo Claro, hombre De verdad A ver, Wiltshire ¿Es para chuparse los dedos porque está rica? ¿O es para chuparse los dedos en plan Joder, qué mala está la tortilla Me voy a chupar los dedos que Antes me he comido unas salitas de pollo Y creo que me queda sustancia todavía en los dedos Para poder cenar algo ¿Eh? Nunca se sabe aquí, ¿eh? Nunca se sabe No sé cómo hacer tal con vosotros Muchas gracias, Wiltshire Titán Gracias por lo invitado Gracias, Santi Gracias, chicos Muchísimas, muchísimas gracias Que me acabo de acordar Entre otras cosas que soy idiota Pero entre otras más Que no he metido nada en la moto La tortilla de patatas con chorizo Gloria 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 Si es que cada uno Mira, para mí La comida es el mayor placer de la vida Mil gracias, Wiltshire Y mil gracias, Santi Un besito enorme A mí invítame a un kilo de cerezas De esas que valen Un millón doscientos mil euros Cada kilo de cerezas Déjate de tortillas De... Vamos a invitar a una tortilla ¿De qué? ¿De qué has dicho? ¿Qué era? Patatas con cebolla y calabacín No me lo da Invítame a unas... Unas... Invítame a unas picotas De esas de quinientos mil euros Cada kilo Gracias, Luis Marreit Titán Un besito enorme Yo tengo algún amigo Que le echa cerveza a la... Le echa hielo a la cerveza, ¿eh? Alguna vez que hace mucho, mucho, mucho calor Y de ellos no lo aguanto Se calienta en los dos segundos Besazo enorme Muchas gracias, Luis Marreit Dios de abuelo, olvidados Gracias, Wiltshire Ahora mismo y también unas cerezas Cerezas de esas Cerezas de las que valen Cincuenta y dos millones de euros En... En microgramos Eso A eso no Todo pa' mi Es mi tesoro Compártelas Compártelas ahora mismo Ya te clavo así el boli en el ojo Te clavo el boli en el ojo Y me lo como pensando que es una cereza de esa rica Qué rica Qué frantera Cuando chorré la sangre así Ay, qué esto Debe ser el juguito Ay, qué rico todo Besado, Wiltshire Titan Besado enorme La comida es placer, Wiltshire La comida es placer Para mí es el mayor placer que existe en la vida La comida El mayor placer Sin duda Te mando los huesos y los rabitos A mí rabitos no me mandes Que yo ya bastantes rabitos me he comido en mi vida ya Déjate de líos Bastantes rabitos que yo tenía una infancia Y una juventud muy locas Bastantes rabitos me he comido yo ya Como pa' que me vives aquí Rabitos Me he comido rabitos y gente que estaba en los huesos De todo, de todo, de todo, de todo Un besazo enorme, Wiltshire Titan Un besito que se te quiere, Titancio Besazo enorme Nos falta el otro cofre que hemos visto No lo hemos visto No lo hemos visto Vale Un besazo enorme Gracias, Titan A la de a Wiltshire De un besazo enorme A la de a guapo Comer sin engordar sería un superpoder No volar ni chorradas Eso, una amiga mía Una amiga mía Coma lo que coma No engorda nada Lo que coma, eh Kumo, Kumo Donde vive ese amigo Tuso Tengo que hablar con él muy seriamente No, no te pares Vale, va a dar la caja de fuera De verdad, que mal me muevo con el PC Que mal me muevo con el PC Una amiga, una amiga mía Que le he dado la autocuración Le he dado la autocuración Pero no le debía dar bien No se ha autocurado La comida es mi perdición El problema que tengo es que me gusta todo Y me gusta probar todos los platos típicos De las zonas que visito Para mí eso Wiltshire Esa es mi idea de jubilación Wiltshire, eh Esa es mi idea de jubilación La odio con todo mi corazón Tengo una amiga Que Que además Te lo cuenta La hija de una La hija de puta Es que realmente es amiga de Isa Pero es amiga mía también Pero yo la he conocido por Isa La hija de puta La hija de una hiena Te lo cuenta como un problema Joder, es que Por mucho que coma Es que no engordo nada Es que ayer desayuné dos croissanes Y comí bizcocho Y por la noche tuve un cumpleaños Y me comí seis trozos de tarte Me tomé siete cubatas Y esta mañana había perdido medio kilo Y tú, pero Es que no No sé cómo hacer para engordar Y tú Pues mira Muy fácil Muy fácil Cojo esta botella Te la meto por el culo La relleno de manteca Y ya verás cómo engordas Hija de una hiena O sea, dímelo Coméntalo, vale Pero no me digas Qué mala suerte tengo Es que Fíjate Te meto así Mala suerte tengo Mala suerte vas a tener Cuando te arranque la cabeza Qué guapo Hija de una hiena Hija de una hiena La cuenta como Tengo un poco problemón Tengo Bendito problema A la hoguera Sí, sí Qué problemón Oye, qué problema tengo Tengo tanto dinero Que es que los bolsillos Que tengo No me cabe Todo el dinero que tengo Tengo tantos sacos De dinero Que me tengo que comprar Una casata Más grande Para poder guardar El dinero que tengo Porque los billetes No me cabían Tenía una mansión Pero una mansión mediana De tres hectáreas De grande nada más Y ahí a meter billetes Y que no cabían Me he tenido que comprar Un aeropuerto Para meter los billetes Es que fíjate Qué mala suerte tengo Hay gente que no hacemos Más que sufrir Hijo de una hiena Pero qué problema es ese Qué problema es ese A la hoguera Con ella Totalmente Wichet Totalmente Gracias a Wichet Tío, gracias por los mitazos Se parece van totalmente Totalmente Licha Tío, gracias Licha Te dan por el apoyo También Gracias Rigrimas La odio con todo mi corazón Y Wichet A mí Mira, Wichet Te digo una cosa Esa es mi idea De jubilación El día que yo me jubile Que espero no tardar muchos años El día que yo me jubile Mi idea de jubilación Es ir visitando Empezaré por España Pero iré a más sitios Ir por España Ir probando platos típicos De los sitios Ir y comprar Productos guay Como cuando Yo que sé Por ejemplo Hace un par de años Que estuvimos por ejemplo En Santonia Estuvimos en una conservera Estuvimos comprando Pues probando Los productos típicos de allí Comprando las anchoas Comprando atú Comprando ese qué Montancito de cosas Esa es mi idea De jubilación Esa es mi idea De jubilación Eso es lo que quiero hacer Cuando me jubile Es que me he tenido Que gastar un poco de dinero Solo 600.000 euros En un chalet Porque es que empezaba A perder dinero Por la calle Claro, claro Es que se me caía Se me caía Es que Y los pantalones se me caen Llevo tantos billetes Encima Que se me caen Se me caen los pantalones Se me caen los pantalones Peo, peo Es que te digan Estás más flaco Que mañana Sí señor Sí señor Estás más flaco Que mañana Que mañana Un besazo Santi Un besito Gracias guapetón Muchísimas gracias Por los invitados Gracias Yo ya he dicho Que voy a hacer gira por España Y voy a ir recorriendo Vuestras casas Y vuestros barrios Vuestros sitios Me vais a invitar a comer Y a llevar a sitios Yo ya lo he ido diciendo Este vino A Rígimas a Zaragoza A Rocío a Murcia A Santi por ahí a Navarra Yo voy a ir por toda la Cayetana Por ahí a Asturias Yo voy recorriendo Venga Asturias Venga Cayetana Sácame un par de cachopos Venga por favor Que vengo sin cenar Venga Yo voy a ir así Yo cuando me jubile Voy a hacer eso O a lo mejor antes de jubilarme Si pillo algún día vacaciones Lo voy a hacer también Yo os voy avisando Gracias guinche Gracias Licha Gracias Rígimas Titán Gracias Luis Marrey Gracias chicos Que se os quiero un montón Muchas gracias por los invitados Y muchas gracias por el apoyo Yo también tengo la suerte He volviendo de comprar Muerta de calor Me encontré con un vecino Que ha subido Invitó a una cerveza Que no se entrego Si es que saco Y pásalo Es que de verdad es una vergüenza Una vergüenza Venga nos faltan dos Vamos a ver Hay que tomarse la autocuración Seguro entremos Que la liamos Vente a mí a la Argentina Joderito Si 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 iré Pero claro Es que eso ya me pilla No solo por todo Porque viajar a Argentina O viajar a Latinoamérica En general es muy caro Desde aquí Desde España Pero luego por todo Por lo caro que es Por el tiempo que te requiere Eso no es lo mismo Yo puedo ir a A Murcia Y tres días Pero a Argentina no Porque tres días Me los tiro en el avión Ahí va Comida Comida de perros Comida de perros Comida de perros Esto me viene bien Comida de perros Me viene bien Yo por mi anterior trabajo Estuve en casi toda España Y prob todos los platos típicos De las zonas que estuve Genial Es que eso Solo me falta el norte Que lo visito ahora Cuando voy de vacaciones Eso es la vida Eso es la vida Eso es la vida Voy a borrar el agua Que no es interesante Voy a borrar esta mierda Eh... Sí 20 zanahorias Vale Gracias y tal Muchas gracias a Wiltshire Yo ya te digo Yo esa es mi idea De jubilarme O sea Yo quiero hacer eso Cuando me jubile Así que... Pero bueno Un besado a Wiltshire Pues mira Suerte por lo menos Mira Ya que en el trabajo Tienes que trabajar Pero si luego Se ha compensado de esa manera A mi me parece maravilloso Es que a mi... Te he visto El cemento El cemento Creo que no Que no he borrado agua Que no era agua Que no era agua Parecía que era agua Pero no Estaba vacía la botella La de esto creo que me ha borrado algo A la... 68 No me he matado todavía Vale Pues pillamos Tablones Para rellenar Y ya está Pam Papara Papam Gracias Titán Muchas gracias a Wiltshire Tío Gracias Santi Gracias guapos Vale Susana Oria Fuera Vale Pues todo esto me vale Me sirve Me llevo unos tabloncitos Y ya está Si es que tampoco Y la ropa sí Aunque esta está desgastada A ver es que es SWAT Llevamos un par de tablones De la camioneta y fuera Y nos vamos Lo que tenemos pues está bien Hombre Con las armas que hemos sacado Por lo menos hemos rentado algo ¿No? Las armas Hemos sacado algunas pilas Hemos sacado cositas Al final No está del todo mal el saqueo No es una locura Si no hubiéramos gastado C4 Hubiera estado mucho mejor Pero... No está del todo mal Tabloncitos Que siempre vienen bien Salgo por aquí No vaya a ser que tenga que entrar Otra vez para algo Que se me haya olvidado Y a funcionar Pudieras haber creado machetes Javiercito Sí Podría haberlos creado Sí Tienes razón Así es ¿Y qué ventaja hubiera tenido eso Javiercito? ¿Qué ventaja hubiera tenido eso? Bueno chicos Pues así nos vamos No está mal Nos hemos llevado comida de carne No viene guay Resortitos Una cámara Hemos llevado bastantes filas En la moto Un motorcito Es un sensor Bueno no son muchas cantidades Pero bueno que todo nos suma Player 94 91 Así le digo adiós con la mano Y gracias Gracias por todo Es usted un señor estupendo Bueno a recoger recompensas chicos Primer día nivel 6 De temporada Bueno no es mucho Bueno no es mucho Pero algo es algo Vale Bonificación del día Ya está La comuna ya la hemos hecho Criador de perros Están criando los perros Vale La granja mañana La abriremos mañana No la voy a hacer tres veces seguramente Pero Pero bueno Y así el suministro Que lo tengo sin abrir De verdad Que lo tenía que ir preparado Para enseñaroslo Fijaros Suministro Vale Hasta que no lo recoja No se te desaparece Por lo menos a mi En mi cuenta principal En mi cuenta secundaria Siempre así Joder Que mierda Todo Es que os lo dije Si me dijisteis No pero como son ampollas antirradiación A lo mejor el objeto que hay detrás Es una mierda Como siempre Cuatro compuesto de carbono Me lo ha dado o no me lo ha dado Me lo Me lo eh Creo que te reviento El de caza mayor No creo ni que lo vaya a hacer Me parece terrible Me parece uno de los peores eventos que hay El de caza mayor No me gusta Creo que no lo voy ni a hacer Ni a hacer Vale De aquí recogemos ya lo que tengamos Que no se nos vaya olvidando Cajita Pistola Cosita gratis Cosita gratis Y encima un montón de estrellas Que nos hemos sacado aquí Vale De todo esto Una sierra De todo esto Una ballesta Obviamente De todo esto Pistola Genesis Esta si que es buena Hombre Una pistolita Genesis Ayer hicimos el modo protocolo Bien Bien Escopeta Vale Obviamente dos piezas De torreta Si fueran veinte piezas de torreta Me lo pensaba Pero Dos piezas de torreta Una escopeta Una escopeta Chapas Necesitamos la chapa Sobre casi todo Sobre casi todo Las vendas las hiciste verdad Y no había llaves Las vendas las he hecho Y no había llaves Ni vendas ni llaves He visto yo Ni vendas ni llaves He visto Una pala Que nos sirve de herramienta Y de arma Un poquito de todo Y aquí Me voy a llevar El arma Genesis Está bien Un arma Genesis Está super bien Siempre me tengo ganas De que me salga algo de acero O alguna cosa así Pero está bien No tengo ni una moto Con este pobre hombre Está bien Obviamente la bombona Es basura Vale Un chalec antiguo A las que hablar Es semi basura Y un ultimatum Está muy bien Vale Ultimatum me gusta Armita Genesis Pues dos armas Genesis Nos hemos sacado Con la tontería Así en un momentito Perfecto Pues aquí lo dejamos chicos Y con esto acabamos Con el bueno de Apestor Un chalec antiguo Un chalec antiguo Un chalec antiguo Un chalec antiguo Un chalec antiguo